Espléndidamente, la verdad fue una de las marchas más concurridas, no sólo por jinetes, que llegamos a calcular más o menos 1500 jinetes, y por el público en general, fue sumamente concurrida. Por suerte los tres días hicieron días espléndidos, sin lluvia, bastante agradables, lo cual eso facilita mucho lo que es la marcha en sí. Y en lo que fue los fogones, los acampamentos también espectaculares, la concurrencia, la organización, y como siempre, ¿verdad? Uno siempre cada año trata de recibir sugerencias e ir mejorando para que todo este evento, porque en realidad uno como nacionalista, como blanca, lo siente de una forma distinta y es muy difícil a veces de explicarlo para el que no lo es, ¿verdad? Pero en general es un evento que convoca a muchos. ¿Por los 180 años del partido, quién sabe, convocó más? Pienso que sí, pienso que sí, que convocó mucho más. Y nos alegró ver que no sólo habían uruguayos, había extranjeros, incluso de Córdoba, de Argentina, un medio periodístico que incluso durante la marcha el día sábado y el día viernes, efectuó entrevistas a las autoridades que estaban en la marcha. O sea que esto fue un evento que tuvo repercusión internacional. ¿Con ofrendas florales tanto en el centro como en el monumento? Sí, 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 nosotros acá en Ciudad hicimos las ofrendas florales en cuatro puntos, ¿no? En Aparicio, en el embarque internacional, en Plaza Artigas, en Oribe y en La Virgencita.